Ay, mi piel, ¿qué no haría yo por ti? El mezcal Quiremi Mucho tiene dos sustentos importantes, sus dos piernas es la sustentatividad y el desarrollo social. ¿Por qué la sustentatividad? Porque donde estamos es una propiedad privada declarada de acuerdo a la reforma agraria en los años 40 como pequeña propiedad y tenemos una extensión familiar de 1.075 hectáreas. Eso estamos en el ojo o en el corazón de la zona de denominación de origen del Magueje, en los bares centrales de Oaxaca. Colendamos con seis municipios, Chichicapa, Yaje, San Miguel, San Jerónimo, San Pedro y un pedacito con Santa Catarina Miegas. Eso nos hace tener una reserva importante de lo que hoy se denominan mezcales silvestres. Para mí, desde un Tobalá hasta un Madrecuiche o un Tepestate de 20 años como un espadín, todos son silvestres. Vi que con la reforestación que mi familia y un servidor hemos hecho de esta propiedad, volvieron la fauna como conejos, águilas, etcétera, etcétera, leoncillos y tal, tal, al resembrar y al replantar árboles volvió a tomar vida, volvió a llover y se volvió un vergel. Tenemos ojos de agua naturales aquí, tenemos todos los servicios, está en un lugar recóndito, es como yo lo he llamado, es el paraíso reencontrado, y es un descanso espiritual en todos los sentidos. No te olvides del día.